Tras la renuncia de Nain Heredia, varios de los representantes de los clubes deportivos empezaron a trabajar por generar un cambio en la Liga Rizaldense de Tenis, cambio que se convirtió en realidad el pasado 19 de marzo en la Asamblea General, promovida a expensas de la Secretaría Departamental de Deportes y los clubes afiliados. Tras cumplirse en la Asamblea, quedó determinado que la nueva cúpula de la Liga de Tenis está compuesta por Juan Diego Montes, quien venía ocupando el cargo de presidente del Club Cordep, Harold Santa Cruz era el vicepresidente, Fabio Trujillo el secretario, José Miguel Tibaquirá del Club Campestre, el tesorero y Raúl Muñoz, quien venía desempeñándose como presidente encargado, será el vocal de la nueva junta. Una vez posesionados, los nuevos dignatarios procederán a nombrar como entrenador de la Liga a Carlos Alberto Ballesteros, reconocido entrenador, quien actualmente es el director deportivo de la Cordep y monitor de la Escuela Ballesténis y quien ha contribuido en la formación de los grandes tenistas que hoy representan a Rizalda ante Colombia y el mundo. La misión en lo administrativo estará en darle de nuevo vida a la Alicaida Liga y en lo deportivo empezar a preparar los deportistas que representarán al departamento en los Juegos Deportivos Nacionales de fin de año.